Yo no estuve físicamente en el operativo, se han hecho los test, 5 han dado positivos que se han aislado y sopado, falta el resultado. Pero bueno, son una herramienta más desde lo epidemiológico que se usa para ir haciendo un monitoreo de cómo está la población en cuanto a la circulación viral. Tenemos en total entre sospechosos y positivos 19 pacientes en este momento. Esto, como te digo, no tiene que ver más que con una línea epidemiológica, un fin epidemiológico que es muy útil para tomar decisiones. Hoy tenemos en la terapia 7 internados por COVID y sospechoso y hay uno solo que está usando respirador, pero los demás no. Sí, las variables epidemiológicas que se manejan es el número de casos que tenemos y los contactos estrechos que todos esos positivos tienen y los contactos de contacto, que sería la tercera línea. Cuando vos tenés en estudio ese volumen de potenciales enfermos en relación a la densidad poblacional, te va determinando si es peligroso o no estar en una u otra fase. Entonces, cortar la transmisión viral para evitar una transmisión comunitaria del virus, a veces bajar de fase es una herramienta que es sumamente útil, tomada a tiempo, cuando vos tenés un número todavía manejable en cuanto a los potenciales positivos. ¿La suspensión de las reuniones familiares y sociales va a ayudar a esto? Por supuesto que sí, todo lo que tenga que ver con evitar el aglomeramiento de gente, influye directamente a bajar los números de casos. Porque bien se sabía que si bien estaban permitidas, nunca se cumplían como tal y eran de amigos y más de 10. Entonces, al no cumplir con las normas según estaban vigentes, se toman estas conductas más amplias para justamente el mismo fin.